y muy buenas gente de youtube estamos acá en un nuevo vídeo para el canal estamos en una granja de caña de azúcar 0 ticks la mejor que hay hoy en día minecraft bedrock no conozco ninguna que produzca más que ésta que sea más fácil que ésta es totalmente modular si quieren como ya saben este tipo de mecanismos 0 ticks se hacen dentro de un chunk ustedes pueden hacer otra acá al lado otra acá otra acá ya saben eso va en cada uno cuantos módulos quiere hacer yo acá les muestro hacer uno solo usted la pueden estar cuantas veces quieran y éstas son las ganancias mentira ya las saqué pero ya producido unos 5 estados en solamente el saludo final como van a ver a lo largo del vídeo les recomiendo que lo vean completo por favor porque están acá es muy exacta a la hora de su construcción doy muchísimos tips de la granjas cosas que hay que hacer cosas que no hay que hacer después se adelantan el vídeo hacen la granja no les sale así que no les cuesta nada son 10 15 minutos nada más bien completa mayor un montón y la granja les va a salir perfecta si lo siguen en el tutorial al pie de la letra como siempre si son nuevos en el canal suscríbanse que me ayudan una banda a seguir subiendo contenido diario tiene mi servidor de discos por si me quieren preguntar algo twitch todo eso en la descripción del vídeo así que vayan ahí y para hablar que si estoy recibiendo este tutorial entre muchísimas comillas porque es una granja que muy poca gente conoce muy muy poca gente conoce y la quiero ahora que yo tengo un poco más de gente que me ve hacer que justamente la gente nueva conozca esta granja y la pueda hacer en sus mundos ya vieron en la miniatura el título todo lo que puso esta granja en una horita o así es una es una bestialidad y bueno les recomiendo que la aprovechen porque está este tipo de mecanismo cero tics ya saben se rompe todo el tiempo lo miren las prendo dos unitos para que vean lo que se les viene en el vídeo miren 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 eso miren eso no hay cero tics más potente que ésta no hay cero tics más ponente que está chicos miren dos segunditos prendida 20 de caña bueno 19 y 15 más más 30 más de 30 de caña en 3 segundos o sea es una completa barbaridad mis panas así que como yo dije vean el vídeo completo sobre todo eso porque hay muchos tips de la granja muchos tipos que si quieren que la granja salga bien vean el vídeo completo suscribanse a uno al stand dejen su like que se agradece un montón y era así sin nada más que sí los dejo con el tutorial me había olvidado comentar que esta granja de la edición original es de navi nexus navi nexus el cargador original primero de todo cabe aclarar que esta granja yo ya la subía antes pero me parecía en serio resuelas es una granja que muy poca gente conoce así que está bueno que más gente la conozca ya que es la mejor granja de caña azúcar para minecraft bedrock se tiene que hacer dentro de un chunk obligatoriamente les dejo acá arriba un tutorial que ya hice de cómo localizarlos y que en el comentario fijado tienen la lista de materiales exactos para la construcción de la misma comenzaremos colocando cuatro bloques sólidos más o menos en el medio del chunk más o menos en medio ahí ahí más o menos lo veo bien ahora en la parte de arriba cosa de este lado uno y dos bloques más ahí a la izquierda acá uno dos tres cuatro subimos otro ahora uno más hacia adelante otro más uno a la izquierda otro más subimos otro y ahora de este lado acá repetimos esta secuencia acá uno dos tres cuatro y uno arriba ya se descubren si fue un poquito rápido pero no no se puede explicar mucho cómo hacer simplemente copien esta imagen de ahí pueden sacar ahí consiste en una captura de pantalla así que tienen tres sonidos tres dos uno perfecto continuamos con la granja vamos a cerrar la palanca la colocamos en este bloque y la activamos ok acá colocamos una torcha de redstone dos gotas de redstone una más hacia adelante un repetidor hacia este lado ok entonces ahora la antorcha redstone se va a apagar colocamos un repetidor mirándose a la parte de allá enfrente una gota de redstone y otro repetidor hacia allá agarraremos más gotas de redstone y en esos tres bloques acá colocamos gotas de redstone que obviamente también tiene que estar activadas de tal manera que si nosotros desactivamos la palanca como se dan cuenta se hace una especie de reloj de redstone si no les sucede esto chequen bien toda la redstone ahora agarraremos los primeros pistones pegajosos y colocaremos dos del lado donde están los repetidores ok sería una acá que se va a activar y otra acá no acá no otra acá pero la puta madre y otra acá que también se va a activar luego nos venimos hacia el otro extremo de la granja en este lado de acá colocamos dos antorchas redstone que se van a apagar y arriba de las mismas otros dos pistones pegajosos estos no tienen que estar activados nos debería quedar una forma tal que así también de nuevo captura pantalla 3 2 1 perfecto delante de cada pistón pegajoso colocaremos un bloque de slime de esta manera nos iremos al pistón a cualquiera de los dos pistones que tienen slime pero no están activados cualquiera de estos dos colocamos un bloque temporal arriba del slime un bloque de tierra y es lo que de tierra colocamos 9 más 1 2 3 4 5 6 7 y 8 asegúense colocar en total 10 bloques de tierra soy coloque 11 porque me cuesta un poquito y te que les quede hasta donde está extendido el pistón que no les quede por así decir alineado con el line 1 antes del es line cuenten bien soy la calle pero bueno 9 10 nos tienen que quedar así digamos en el mismo lado donde está el éxito es la marca activado este paso es muy importante nos colocaremos más o menos en el medio de la tierra subiremos 1 2 3 bloques y un cuarto lo que ahora tendremos que hacer un techo medianamente grande que cura toda esta parte no les digo una amiga exacta porque no sé qué pasa que en cada mundo es distinto y se los digo así porque hay mundos en los que se puede hacer más chiquito y no hay problema y ellos en los que se tiene a ser bastante grande así que ustedes vayan viendo yo voy a ser uno bastante grande y ya les paso las medidas lo primero que vamos a hacer en el caso el techo que yo voy a hacer si ustedes se les congela el hielo que próximamente haremos lo hace más grande y listo que vamos a replicar esta plataforma de tierra a tres bloques de altura lo repito 123 en el cuarto ni más ni menos y ahora yo creo que para cada lado vamos a ver un otro bloque sólido como por ejemplo cuarzo vamos a estirarnos unos ocho bloques sea uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y esto en todos los lados nos va a quedar una forma tal que así no hace falta que sea tan grande pero hay veces en que el techo es muy grande igual manera se va a descongerar el hielo que ahora vamos a poner y bueno y ahora obviamente rellenamos todo esto y arriba pueden iluminarlos y arse lo que quieran para que no aparezcan mouse si llegaste hasta esta parte del vídeo y aún no te has suscrito te invito a suscribirte ya que somos contenido diario y bastante buena calidad dentro de todo así que te agradezco un montón que te suscribas a ver si llegamos a los 600 antes de 2021 en mi caso el techo con esto yo creo que debe ser suficiente de igual manera ahora verificaremos colocando el hielo y si se derrite lo haremos más grande eso ya depende de cada uno bueno ahora lo que sigue es venirnos hacia la parte donde están los pistones pegajosos extendidos y extendemos uno y dos lo que es más y de este lado solamente extendemos uno ok y ahora lo que hacemos es conectar ambos lados dejando solamente en uno de separación acá en el medio y hacemos lo mismo por este lado sacamos ahí nos venimos por este lado y terminamos de cerrar pequeño fallo mi gente creo que lo habrán visto con la edición con la tierra es hasta acá ok ahí hasta yo a la tierra hasta donde estaba por eso se extendió el pistón lo que nos dice que por así decir esta plataforma hay que hacerla así de esta manera disculpen ese error y ahora colocaríamos vamos a cerrar así y agachados para no cambiar los tics colocamos lo que es sólidos en esta parte ok así a continuación necesitaremos unas botas con caminante lado 2 o frost walker de 1 o 2 de que este encantamiento solamente se consigue trayendo mucho con aldeanos libreros e igual de cualquier material que viene ahí paso el lado 2 nos las equipamos y ahora tenemos que ir colocando cohetas de agua y congelando las ok de esta manera en todos estos juegos si ustedes alguno de estos hielos se les ya descongelar tendrán que hacer su techo más grande y ahora plantaremos caña de azúcar en esta tierra ahí y sacaremos todos estos bloques que pusimos a los costados que estos serán como ya les dije bloques temporales no los vamos a necesitar y nos queda así recuerden que del lado izquierdo de la granja donde está el como decirlo el pistón extendido es que el hielo hasta acá y la tierra hasta acá por favor comprueben esas cosas nos iremos hacia la parte de la derecha de la granja colocaremos en este hielo un bloque temporal y un bloque slime arriba después de esto sacaremos este bloque temporal y ahora extenderemos toda una línea bloque de slime hasta que nos quede alineado con el slime de acá agarramos un observador y lo colocamos de esta manera mirándose a la caña de azúcar colocamos uno y dos bloques sólidos y acá un pistón pegajoso seguido de esto colocaremos acá un bloque sólido y otro bloque sólido y ahora ya podemos quitar estos dos bloques temporales colocaremos un pistón seguido de este bloque nos tiene que quedar así y arriba un bloque arena alineado con el observador y colocamos en estos dos bloques de acá gotas de redstone nos tiene que quedar así y ahora la granja estaría terminada ahora vamos con el sistema de recolección van a comprar a que funcione la granja antes de todo como ven si le hicieron todo bien la granja va a crecer súper rápido y bueno les voy a poner un montonazo y viento a la caña de azúcar que tiene ahí vamos con el sistema de recolección vamos a colocar uno dos y tres bloques seguido del hielo tanto de la izquierda como del lado derecho uno dos y tres después en el tercer bloque un cofre y al lado otro cofre de esta manera repetimos el procedimiento acá un cofre y otro cofre en que esto bueno cada uno puede fijarse cómo va a ser el suyo yo les muestro acá el que mostró navi nexus en su vídeo seguido de esto colocamos una tolva otra tolva y otra tolva acá una tolva y otra tolva conectada hacia ese lado ahora tolva 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 y tolva ok hasta acá es necesaria las tolas hasta la caña de azúcar no hace falta seguir más entonces con algún cristal vamos a por así decir hacer dos de altura siguiendo el patrón de las tolvas así de esta manera y ahora esto ya como extra y no sé si tanto necesario podemos hacer porque dice que la caña de azúcar salta para otros lados entonces podemos colocar primero que todo más cristal por la parte de acá abajo así primero bueno eso es de pura coerción pero ahora podremos sacar uno dos tres cuatro de hojas en cada lado lo subimos hasta los tres de altura y hacemos lo mismo en este lado bueno acá en este lado es distinto pero acá subimos solamente los primeros dos este de acá lo sacamos porque acá este usador se va a mover y hacemos una especie de círculo raro ok y por acá abajo también colocamos porque por ahora por ese lado de ahí a veces la caña de azúcar como decirlo se filtra entre comillas y ahora acá arriba del slime también hojas y ahora acá abajo también hojas bueno si ustedes quieren digamos pueden consiste esto o sea acá cerrar un poco más bien los bordes eso ya como cada uno quiera pero ya tendríamos prácticamente la reglita terminada solamente nos queda prenderlo bueno hasta acá llega el video del día de hoy espero que te haya encantado ya saben link del servidor de discord twitch suscríbete si aún no estás que me ayudarías un montonazo voy a estar recibiendo haciendo nuevos algunos videos viejos porque hay gente que aún no conoce esas granjas y están muy buenas ahora les mostraré las ganancias que produce la granja ustedes pueden agregar abajo a los cofres compostadores todo el tema para hacer polvo de hueso pero eso ya es un tema aparte no iluminen cerca de la granja por favor porque si no ese hielo que también se está moviendo que es lo que hace que que la hará que la caña crezca tan rápido se va a quebrar y se colocan antorches o cualquier tipo de iluminación se va a romper así que procuren no iluminar cerca vamos a ver ahora vamos a ver ahora sí cuánta canita azúcar nos produjo es impresionante esta granja chico o sea miren esta barbaridad en lo que estoy haciendo el saludo son más o menos unos tengan en cuenta que un stack yo lo tenía desde antes todo esto de caña azúcar haciendo un simple saludo 5 stacks y pico una completa barbaridad muchísimas gracias por tu apoyo que está haciendo el canal en estos últimos días no olvides suscribirte dejar tu like cualquier pregunta o duda me la decís por discord que lo tenés en la descripción del video y ahora sí sin nada más que decir chau chau chau